Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. La Gruta del Duende tiene para ti recorridos guiados dentro y fuera de la gruta. Y si te apasiona el deporte extremo, contamos con rappel, 100% confiable y seguro. Conoce nuestros laberintos, sendero con vegetación y en temporada árboles de naranja. Para un descanso confortable, zona de campi, zona de fogata. Pasa una tarde familiar, asador a tu disposición. La Gruta del Duende te invita, conocerás y estarás atravesando este paradisiaco lugar de la Gruta del Duende. Haz tu reservación para tu recorrido o área de campi. Nosotros agradecemos la presencia de nuestra amiga Victoria Guzmán Vázquez, regidora de Industria y Comercio. Agradecemos la presencia de nuestro amigo Santiago Limón Hernández, regidor de Ecología. Muchas gracias por estar con nosotros. Un, dos, tres. Ahí están los aplausos, de esta forma. Nombre de la obra, construcción de pavimento hidráulico en calle 5 de Mayo, del kilómetro 0 más 546 al kilómetro 0 más 746. El ramo del cual se utilizó este recurso es de FIMS, de EFE 2020. Monto asignado, un millón doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y un pesos. Especificaciones técnicas, beneficiarios son doscientos noventa y tres. Total de metros cuadrados de pavimentación son mil. Metros lineales de pavimentación son doscientos. Ancho promedio de la calle son de cinco. Total de metros lineales de guarnición son doscientos. Total de metros lineales de cuneta doscientos. Espesor de base hidráulica, quince centímetros. Espesor de concreto hidráulico, quince centímetros. Pintura tipo tráfico, marca Comex, color amarillo, también fueron doscientos metros. Agradecerle, como siempre, también aquí a las personas que viven en esta calle, ya que durante la rehabilitación o construcción de esta calle, pues tuvieron a lo mejor mucho inconveniente. Sabemos que es algo incómodo, pero pues al final del día, pues es algo de beneficio. También agradecer a la empresa, como lo hemos dicho, es que también otorgó trabajo temporal en una situación muy complicada, una situación que vivimos de pandemia, en donde, pues desafortunadamente, tanto en el ayuntamiento, el recurso es poco, pero con poco se está haciendo mucho. Son setecientos cincuenta metros que ya nos dieron de hidráulico, con esta segunda etapa, y pues aquí se van a beneficiar varias comunidades, no nada más el centro de Chocoyolo, sino también se va a beneficiar lo que es la Galera, Vistermosa, el centro de Chocoyolo, y otras comunidades más, alrededor de unas mil, mil quinientos gentes. Bueno, aquí también estuvieron trabajando las personas de aquí del centro de Chocoyolo, y la verdad, la calle quedó bastante bien, y pues es de mucho beneficio para todos, la verdad, y más que nada también para lo que es el transporte público, porque ya también el transporte público, ya no quería pasar por aquí, porque estaba muy fea la calle, entonces ya ahorita ya con gusto, pues el transporte va a pasar, y también los comerciantes igual. Pues agradecerle al presidente, muchas gracias al presidente Gerson Calixto Gartoli, que hasta hoy nos ha estado apoyando, y pues agradecerle, porque la verdad no nos ha abandonado, haber tomado en cuenta la Junta Auxiliar de Chocoyolo. Una Junta Auxiliar, que en administraciones pasadas, pues había sido olvidada, y en esta administración que encabeza el licenciado Gerson Calixto Gartoli, pues se le está dando solución, se le está dando, como lo mencioné anteriormente, pues una entrada digna a esta comunidad. Está manejando el proyecto en tres etapas. Llevamos la primera etapa, la segunda que acabamos de entregar, y en días próximos o en meses próximos, estaremos haciendo el arranque de la tercera etapa, que es desde el punto que estamos ahorita parados, hasta el centro. La inversión de esta obra es de $1.256.281, una inversión fuerte, destinada para este municipio, para esta comunidad. Antes de la pandemia, nosotros veníamos haciendo la recomendación, a las empresas constructoras, que le dieran el trabajo, a la gente de la comunidad, para que el mismo recurso se quedara acá. Y ahorita con la situación que vivimos, que es una pandemia muy complicada, sabemos que estamos con la escasez de trabajos, de empleos temporales, entonces lo que estamos nosotros como gobierno, es haciéndole la encomienda a las empresas, para que contraten a la gente, en empleo temporal, durante este tiempo tan complicado. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal, más relevante. Gracias.